Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Ñandiyara Ñe, Nuevo Testamento. Y ahora comenzamos a reflexionar sobre la teología de San Lucas. Este evangelio, como dice el Cardenal Martini, que es de los avanzados, es decir, después de haber tenido ya un conocimiento básico, imagínense, estamos leyendo ya las cartas de San Pablo, luego ya se han escrito los evangelios de San Marcos, que es el primero, luego el evangelio de San Mateo, ahora San Lucas. Como comienza justamente, dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos. que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Así comienza el evangelio de San Lucas. Y nosotros estamos entrando, en realidad, desde el versículo 4 del capítulo 1, que va hasta el capítulo 4, versículo 13. Y aquí estamos presentando al personaje, es decir, quién es el actor, digamos, de estos escritos. Es la presentación de Jesús. Nosotros decíamos que Lucas, en realidad, no pretende describirnos simplemente los sucesos de un pasado. Y prácticamente todos los evangelistas, ¿verdad?, hacen lo mismo. No es simplemente ñamón beú, állevamá, evalóico, ácue, állevamá, éxamá, peñán, de llára, o ujo, yecuálca, sino que es una presentación de un Jesús que viene a predicar en el reino de Dios. Y nosotros le decimos memorándum, es decir, es la memoria. Memoria, no es simplemente el recordar de algo que había sucedido, sino que es el memorial lo que vuelve a reiterarse, vuelve a suceder, recordando ciertamente, pero hay un plus, que ese recordar ahora se hace realidad aquí ahora. Y esto prácticamente todos los evangelistas tienen como un memorial. No es simplemente recordar lo que sucedió con la persona de Jesús, sino que es ahora el alter Christi, y es decir, nosotros cristianos añandecos y no vean, los seguidores de Jesús que hacemos presente esta realidad del evangelio. Es muy interesante, ¿verdad?, cómo se nos presentan los evangelios y en este caso la teología de San Lucas. No tengamos, por lo tanto, curiosidad, no preguntemos en el texto por detalles. Y ese pues es el error, ¿verdad?, que muchas veces nosotros cometemos. Ante el deseo de querer dar solución a todos los aspectos que para el evangelista no son los más importantes, porque todos los evangelios en la redacción de estos escritos, ellos están transmitiendo el mensaje, lo elemental, lo fundamental, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad?, del personaje. No es que nos quedamos en los pequeños detalles, que ahora durmió, que ahora se levantó, que desayunó, que comió, etc., etc., la verdad, no son estos detalles, sino que el detalle principal es del mensaje, qué es lo que en realidad Jesús vino a realizar. Y sabemos que por teología, y esta es la teología general y de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, por lo menos, es que Jesús viene a revelar al Padre. Y al revelar al Padre quiere decir hacer ese cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento encontramos, las profecías, las promesas de Dios para con su pueblo. Entonces aquí está lo elemental y lo fundamental. Y ciertamente que tendremos narraciones, parece que son narraciones algunas veces que entran en los detalles, pero sin embargo, cada uno de estos detalles también van explicándonos y tratando de mostrarnos cómo Dios está actuando en el mundo, cómo Dios está actuando en nuestra historia. Y por eso entonces aquí no tengamos la curiosidad ni no nos debemos preguntar en el texto por los detallecitos que se van escribiendo, ni por nombres o familiares, ni por tiempos o lugares. Lo importante en este caso, cuando está comenzando, y aquí sobre todo nos va a hablar el primer personaje, que va apareciendo será San Juan. San Juan será el primero. Todavía no es Jesús, ¿viste? Es una premisa entonces. Y esto es lo importante que entendamos, ¿verdad? Lucas sabe, con la vieja tradición, es decir, el Antiguo Testamento, que la misión y encargo del bautista se enraiza en el antiguo pueblo israelita y viene de Dios mismo. De cierta manera, la mombeuseña de Inábe San Lucas es lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Lo que Dios había dicho, esto se va a cumplir, esto se va a realizar. Y aquí entonces se nos va presentando y se nos va diciendo cómo entonces viene la misma presencia de Jesús y el mismo mensaje de Jesús viene de Dios. Es decir, Jesús lo que está haciendo es manifestando la presencia de Dios Padre en medio de su pueblo, cumpliendo sus promesas. Está lleno del Espíritu de Dios y ha convertido a numerosos miembros de su pueblo, transmitiéndoles el fuego sagrado de sus padres. Porque aquí está la famosa historia de la salvación de J. Cuáhais. Y cuando hablamos de historia de la salvación, estamos hablando directamente de esas promesas que Dios había hecho y ese cumplimiento que ahora se realiza con la persona de Jesús. Y vamos a conocer en todo aquello que había prometido Dios a través, dice, de sus padres. Es decir, nosotros directamente nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando hablamos de los padres, los que recibieron la promesa de Dios en el Antiguo Testamento y ahora esta nueva comunidad que es la Iglesia, que son los seguidores de Jesucristo, descubren que el cumplimiento de Dios Padre se ha realizado en la persona de Jesús. Y entonces por eso decimos que justamente se les transmite ese fuego sagrado de sus padres, del Antiguo Testamento, del judaísmo, de todos los profetas y de todos los patriarcas. Eso nosotros encontramos en el capítulo 1, 15, 17, cuando nos va recordando lo que se había prometido. Dice, porque será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni bebida alcohólica, está lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así el camino al Señor con un pueblo bien dispuesto. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre una consecuencia de la libertad que hemos recibido de Cristo que nos lleva a acoger a todos los pueblos y culturas y al mismo tiempo hace capaces a esos mismos pueblos y culturas de abrirse a Él, a Jesús. Acoger la fe no supone renunciar en su esencia a las propias raíces, a las propias tradiciones, sino sólo a lo que obstaculiza la novedad y pureza del Evangelio. Este es el verdadero sentido de la inculturación, que podamos anunciar a Cristo Salvador respetando lo bueno y auténtico que existe en cada cultura y en cada sociedad, considerando también su continua evolución. La libertad de la fe cristiana es dinámica y el don que hemos de custodiar nos exige que vivamos esa libertad en un peligraje continuo, orientados hacia la plenitud que todos estamos llamados a alcanzar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a mantener un espíritu de peregrinos siempre en camino, siguiendo junto las huellas de Cristo con libertad y alegría hacia esa patria que Dios nos convoca. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Aplausos 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 Dominus Obiscus Et cum Spiritutu Sit nomen Domini Venedictum Ex hoc nuncetus quen secu Aeuterium Nostrum in nomine Domini Quifeci Celum et Terram Benevical Vos, Omnipotes Deus, Pater, et Cilius, et Spiritus Santus. Amen Así comenzó el encuentro entre el Papa y el presidente armenio, Armén Sarkisian. Aplausos 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 e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañee, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñan de Yarañee Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ¡Nos vemos allí! ¡Nos vemos allí! El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordonado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, ya caú. La intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal. Eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza. Esa es la palabra. Templanza. Es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso. El abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañi en Nuevo Testamento y estamos haciendo la presentación del personaje Lucas en este capítulo 1, del 4 hasta el 4, 13. Nos va a presentar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es nuestro actor? ¿Quién es el personaje principal dentro de estos escritos? El quehacer ahora de Juan el Bautista, porque decíamos que Juan el Bautista es el primero en ser presentado y de quien nosotros estamos hablando. Ahora el quehacer de Juan el Bautista se concretiza de una forma todavía mucho más profunda. Porque Juan el Bautista preparará el camino y la venida de Dios. Por eso decíamos y hablábamos de Juan el Bautista, precederá, decía, al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Es interesante en el capítulo también de San Marcos cuando nos habla de Elías. Después en el capítulo 9 cuando sube a la montaña, al tabor decimos nosotros, a un monte alto, dice el Evangelio. Y al bajar ellos le preguntan, ¿y cómo es esto del Mesías? ¿Acaso primero Elías no tendría que venir primero antes de que aparezca el Mesías? Ahí está la pregunta, es interesante. De otra manera, Lucas aquí está hablando también, ¿verdad? Juan el Bautista precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Nos está diciendo prácticamente la misma cosa. Elías que tiene que venir primero. Juan el Bautista entonces tiene el espíritu de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos. Por lo tanto, si no precisamos las cifras y estas citas, se refieren aquí, siguiendo el texto, nada más y nada menos que a este Evangelio en que nos muestra a Juan el Bautista como el Elías, ¿verdad? El Elías que viene a preparar ese camino del Señor según las promesas del Antiguo Testamento. Todo Israel se ha resumido en Juan el Bautista. Atención de esto, ¿eh? Entonces, todo el Antiguo Testamento que nosotros venimos trayendo, entendiendo, con la esperanza de que Dios se manifieste, con la esperanza de que Dios venga al mundo, dentro de un movimiento apocalíptico te habla de una encarnación, ¿verdad? O sea, la venida del Mesías, de Dios mismo en medio de su pueblo. Y entonces aquí entendemos después la encarnación. Entonces, aquí tenemos una reflexión profundísima, ¿verdad? De los Evangelios, en general todos los Evangelios, porque después te van a hablar de la encarnación. Pero el que viene preparando el camino para esa revelación de Dios, en este caso, aparece Juan el Bautista. Y así nosotros vemos que todo, todo el Antiguo Testamento se resume en la figura de Juan el Bautista. Y se convierte así en un anuncio, en testimonio de verdad inmensa. Dios, el gran Señor que se está acercando. Dios, el gran Señor que se está acercando. Ahora, en torno a Juan, se ha precisado la verdad fundamental del Evangelio. Por un lado, es necesario que los hombres se preparen, que se exija penitencia, que la vida cambie. Bueno, aquí ya entramos en los detalles. Es decir, ¿qué es lo que el espíritu de Elías, en este caso, que se vuelve a manifestar en la persona de Juan el Bautista? Porque en Juan el Bautista se está haciendo el resumen de todo el Antiguo Testamento. Decíamos, ahora hay una exigencia. Y esa exigencia es que los hombres se preparen. Primer elemento. Y allí preparan. Y entonces dice, los hombres se tienen que preparar. Y esa preparación significa para nosotros la venida, por lo tanto, del espíritu de Elías. Y es por eso que se está hablando de Juan el Bautista como el Elías. Redivivo, podemos decir, ¿verdad? O sea, es la fuerza del espíritu de Elías que viene. Y que está llamando a la conversión. Y por eso incluso decíamos, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Así nos dice San Lucas. Para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos. Qué interesante. Entonces, esta es la teología de San Lucas. Como también las otras teologías, ciertamente. Pero aquí, en la de Lucas, la tenemos muy bien especificada. De una manera bien concreta, bien directa. Por eso dice, por un lado es necesario que los hombres se preparen, que se exija penitencia. Porque Juan el Bautista, en el desierto, o en el camino, que él está diciendo que se debe preparar. Preparen el camino. Y eso significa la conversión, la preparación, la penitencia. Que la vida verdaderamente cambie. Para que Dios pueda llegar. Y sobre todo, para que los hombres puedan darse cuenta. O si no, no podemos darnos cuenta. O si no, sucede que Dios ya está en medio de nosotros y nosotros absolutamente no nos damos cuenta. Esto es ya interesante, ¿verdad? Porque dentro de la teología de San Lucas, así como estábamos diciendo. Todo esto es para nosotros memorial. No es entonces solamente un recuerdo y decir algo que sucedió hace dos mil años. Memorial. Pero para eso dice, hay que prepararse. O si no, no nos daremos cuenta de que Dios ya está en medio de nosotros. La preparación es esencial. Y esto es entonces lo que el evangelista Lucas está insistiendo. Por otro lado, hay que afirmar que la llegada de Dios es el momento decisivo. El momento decisivo quiere decir que ahora es Dios. Que irrumpe en la historia nuestra. Es Dios entonces con su escatón. ¿Se acuerdan? La palabra escatón que significaba la irrupción de Dios en la vida de la comunidad. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. 0981-505-036 Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor. Rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Yante Yarañeje les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Santa Teresa de Ávila También conocida como Teresa de Jesús o Santa Teresa, nació en el año 1515 en Ávila Teresa de Cépeda y Ahumada. En 1535 ingresó como carmelita en el convento Ambulance de la Encarnación. Con una sólida formación espiritual, dedicó buena parte de sus esfuerzos a la reforma de la Orden de Carmelo. Desde 1554 comenzó a tener experiencias místicas y por orden de sus superiores, se convertiría en autora de múltiples escritos de carácter religioso, en los que reflejaba sus vivencias. El valor espiritual y literario de los mismos, así como la intensa actividad religiosa de su autora, convertirían a Teresa de Jesús en referente espiritual del catolicismo post-tridentino. Falleció en la noche del 4 al 15 de octubre de 1582, debido al cambio del calendario juliano al gregoriano accedido ese día. Teresa fue beatificada en 1614, canonizada en 1622, y proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970, durante el pontificado de Pablo VI. Y el día de hoy, viernes 15 de octubre, estamos nuevamente entrevistando a San Pablo. En Carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 8, nos cuenta que Abraham le creyó a Dios, y que eso le valió como justificación. Y escuchen, hoy continúan los ecos de aquella acalorada discusión agria que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos, con los escribas, los maestros de la ley. Y nos dice el Señor Jesucristo, hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé hoy un corazón fértil para poder recibir la sana doctrina, las enseñanzas de la palabra del reino de los cielos. ¡Vamos! El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los siete vicios capitales, y esto se opone directamente al décimo mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales. Porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole, Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el padre, Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandiyar Añe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa del Evangelio de San Lucas. Y aquí nosotros estamos hablando de lo que el evangelista nos quiere transmitir, de lo que el evangelista Lucas nos quiere decir. Aquí en estos capítulos y al introducirnos, ¿verdad? Y al hablarnos del Espíritu de Dios que actúa, dice, con ese Espíritu de Juan el Bautista. Así es lo que nos está hablando. ¿Qué es el Espíritu de Elías? Es decir, Juan el Bautista lo que está haciendo es trabajando de la misma manera con aquella promesa de Elías. Elías que pide la conversión. Elías que pide la irrupción de Dios en la vida de cada hombre y que es el cambio de vida. Y por lo tanto, decíamos nosotros, sin conversión humana, Dios no viene. Así de sencillo. Sin conversión humana, según San Lucas, Dios no viene. Lo que hay que hacer es abrir el corazón, abrir la mente, abrir la propia vida a eso que el Señor está haciendo, ¿verdad? Es decir, está viniendo y nosotros tenemos que recibirlo. Y para recibirlo tenemos que estar abiertos a Dios. Y para eso tenemos que darnos cuenta de que Dios está en medio de nosotros. Y esta es la teología, es una teología muy profunda, ¿verdad? Sin conversión humana, Dios no viene. Y sin venida de Dios, la conversión no puede ser auténtica. Es decir, no puede haber conversión si es que Dios no viene. No puede haber conversión si es que Dios no está presente en el corazón del hombre. Por eso nos está hablando de una conversión y te dice auténtica. La autenticidad de nuestra conversión es solamente cuando Dios irrumpe en la vida del hombre. Eso significa entonces la irrupción de Dios en la vida del hombre. Que Dios entra en nosotros y ahora nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar es totalmente diversa, totalmente diferente. Ahora, esto plantea dos preguntas. Y vamos a ver un poco cuáles son estas dos preguntitas que tenemos desde el Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es la verdadera conversión? Primera pregunta. ¿En qué consiste? ¿Cuál es esa verdadera conversión? Y por otra parte, ¿cómo se acerca a Dios? ¿Y cómo puede asegurarse su presencia? ¿Cómo? El cómo del Dios que se acerca. El cómo nosotros podemos asegurarnos de su presencia. En medio de nosotros. Qué lindo que es esto entonces mirarlo y procurar entenderlo. Ahora, ¿verdad? El Dios que se acerca, pero... ¿Cómo se acerca a Dios? Cada uno entonces tiene que ir descifrando. Porque muchos pueden pensar que Dios se acerca, no sé, como una luz, como una estrella fugaz. Como algo que aparece. Como que tiene que ser. Mira la estilo protestante. Está como una cosa externa, un sé, si hemos pirimbado. Muchos pensamos de esa manera, ¿verdad? La presencia, la disrupción de Dios. Entonces, vamos a mirar un poco cómo se acerca a Dios. Y, por otra parte, cómo también yo puedo asegurarme de la presencia de Dios en mi vida. Con esto, corremos el riesgo, ¿verdad? De perdernos en cuestiones muy generales. Para Lucas, la exigencia de conversión la ha precisado en la figura de Juan el Bautista. Vamos a volver a repetir. Entonces, ante estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera conversión, por una parte? Y, por otra parte, ¿cómo se acerca a Dios y cómo podemos asegurarnos de su presencia? Estas dos preguntas las tenemos en la vida o en la acción que está realizando Juan el Bautista. ¿Niandé ya es el llano pea? ¿Niandé, ñiñeme, ecuano, verdad? Y por eso tenemos que mirar qué es lo que hace Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista responde su accionar a estas dos preguntas. ¿Cuál es la verdadera conversión? Juan el Bautista nos va a responder a esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera conversión? ¿En qué consiste la verdadera conversión? Entonces, ya le ponan, ya entiende ponan, va. Epa, la heisea, ñandé, ama. Eseba, Juan el Bautista, ome, saca, ñandé, aye, va. Y, a cambio, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Hago la conversión. Cambiar de dirección. Y lo segundo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el cómo? ¿Cómo Dios se acerca a nuestra vida? ¿Y cómo podemos nosotros asegurarnos de su presencia? Para Lucas, la exigencia de conversión se ha precisado, entonces, en Juan el Bautista. Lo que leemos, lo que hace Juan el Bautista, nos está explicando y nos da la respuesta a estas dos preguntas. La llegada de Dios se ha realizado, entonces, en la persona de Jesucristo. En esa persona que nosotros ahora estamos describiendo, cómo se va a ir presentando. Pero, para eso, entonces, Juan el Bautista está preparando el camino para presentarnos la persona de Jesús. Paralelo al de Juan el Bautista, está en San Lucas el anuncio de Jesús, el anuncio del ángel a la virgen. Está en una forma paralela también a ese anuncio que hace el ángel a su papá, ¿verdad? Para el nacimiento de Juan el Bautista, a Zacarías, este sacerdote. En este caso, desaparece altar y templo y nos hallamos en un pueblo cualquiera de la tierra de Palestina, que es Nazaret, en Galilea. Del ámbito sagrado del judaísmo y de su templo, que son preparación, salimos a la misma realidad del mundo, al campo profano y decisivo en el que viene a penetrar Jesús y su mensaje salvador divino. Esta teología, queridos hermanos, para nosotros es esencial y fundamental. Porque aquí, entonces, estamos presentando dos elementos. Una que es la creencia siempre que Dios se manifiesta, que se presenta en el ámbito sagrado, en el templo, el sacerdocio, el holocausto. Todos estos elementos que son fundamentales, esenciales, ciertamente, en la vida del pueblo. Lo que nosotros leemos y entendemos durante todo el caminar del Antiguo Testamento. No hay ningún problema. Pero atención, ahora viene otro elemento, ¿verdad? Y Lucas nos presenta, vamos a decirlo así, fuera del templo. Nos presenta, entonces, fuera de lo sagrado. ¿Pero qué quiere decir esto? No quiere decir, entonces, que ahora el anuncio del ángel a la Virgen que se realiza en lo cotidiano, en su casa, en su vida, en la vida de todos los días, no quiere decir que eso no sea sagrado, sino que Lucas lo que quiere es darnos a entender que Dios se manifiesta en nuestra realidad de todos los días, en lo cotidiano. La sacralidad de la vida cotidiana. Solamente en el templo, o solamente en el holocausto, o solamente en el recinto sacro. Ahora Lucas te dice, ¿sabes qué? Y ahí entonces está ahora la sacralidad y como Dios se irá manifestando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Y se reunieron miles y miles y miles de personas que casi nos aplastamos todos unas con otras cuando le estábamos escuchando al Señor Jesucristo y Él se da la vuelta y nos tira este discurso. Cuídense de la hipocresía de los fariseos. Pero nos dijo así, cuídense de la levadura. Entre líneas interpretamos eso porque Él no le adulaba a nadie. Se fijaba que los fariseos y los maestros de la ley querían comprar a Dios haciendo, digamos, obras externas. Que todo el mundo vea, mirá, se lavó las manos, mirá, pagó su diezmo. Mirá, hizo 500 pasos solamente hoy. Tenía permitido hacer algunos pasos. No podía tener tantas actividades porque estaba respetando el Día del Señor. Y bueno, dice el Señor, ustedes no le teman a los que pueden quitar la vida. Tengan el santo temor de Dios que es temer a aquel que nos puede quitar la vida pero sobre todo llevarnos al infierno, al fuego que no se apaga. Entonces el Señor nos dice que no tengamos miedo de aquellos que nos quieren robar la fe. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, la luz que nos ilumina siempre nuestro sendero, nuestra vida. Es decir, la salvación. Romanos 4.1.8, la propuesta que hoy la iglesia nos trae. Abraham creyó en Dios. Estamos hablando de la fe. Agoabe omoimañan de San Pablo, un ejemplo claro y concreto. Comenzamos con Abraham, nuestro padre en la fe. Hermano, ¿y qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, podía estar orgulloso, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Por eso David proclama la bienaventuranza del hombre a quien Dios tiene como justo sin tomarle en cuenta las obras. Dichoso aquel a quien le han perdonado el delito y le han sepultado sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Queridos hermanos, esto también es tan importante entender que dice que nosotros no somos justificados justamente por nuestras obras. Es decir, no es simplemente el yo, 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 la shea, ya poa, la shea, de haisha. Y esto me parece que todos nosotros lo conocemos muy bien. Pero atención, porque muchas veces podemos desviarnos, como decíamos anteriormente. Pensamos que la justificación es una cuestión que viene simplemente desde arriba. No. Es justamente la fe que te mueve, como decimos nosotros, la fe que mueve montañas. Es decir, es una acción, como dice Pablo en una palabra un poco más difícil, parenética. El pensamiento de Pablo es parenético. Las obras no te justifican, pero las obras muestran verdaderamente tu fe en el Señor. Eso quiere decir, queridos hermanos, entonces aferrarse y ser, entre comillas, ser computada a tus obras en el libro de la vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Tengamos esa fe, adhirámonos al Señor y eso nos va a llevar verdaderamente a las buenas acciones. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice ese talento. Esa es la pereza. No producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia. Es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos con Ñandellara en Nuevo Testamento, reflexionando esta teología maravillosa del evangelista Lucas. Esta teología es interesante porque decíamos que aquí hay un paralelo, ¿verdad? De Juan el Bautista y por otra parte el anuncio del ángel a la Virgen del nacimiento de Jesús. Entonces nosotros decíamos que en este segundo momento en que el ángel, Capar, el Fuerza de Dios, anuncia el nacimiento de Jesús a la Virgen María, está saliendo del templo, está saliendo del altar. Ahora nos hallamos en un templo, en una casa allá en Galilea, en Palestina. Salimos del ámbito sagrado del judaísmo, del templo, lo máximo, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta y se da a conocer. Salimos así del judaísmo y de su templo, que son preparación. Salimos a la misma realidad del mundo. Esto es lo que tenemos que grabar, como dice la palabra de Dios, con cincel en la piedra. Porque la teología de Lucas nos presenta la acción de Dios, el querer de Dios en lo cotidiano. El hecho de salir del altar, el hecho de salir de lo sacro, el hecho de salir, de cambiar de lugar, del templo, e ir a una casa, a un pueblito. Porque Nazaret, cuando eso prácticamente no figura, ni en el mapa no aparece Nazaret. Es decir, es lo más ínfimo. Natanael mismo, ¿verdad? En un momento dice, de Nazaret, ¿qué puede surgir? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿cómo es Dios que se va a manifestar en Nazaret? Entonces, si Dios se va a manifestar, se tiene que manifestar en algún lugar demasiado importante que llame la atención. Y no, dice Lucas. Lucas te presenta sobre todo lo sencillo, lo humilde, pero lo más importante no es con respecto a la pobreza, ¿verdad? Sino que lo principal y lo elemental que está queriendo subrayar San Lucas es lo cotidiano. La vida de los sacros o la vida del templo ahora se está transfiriendo hacia la vida de la casa, de la familia, de la realidad del mundo en donde nosotros vivimos. Hay algunos movimientos, ¿verdad? Que yo conozco, hay otros más, ¿verdad? Pero siempre me llamó la atención el cursillo de cristianidad, por ejemplo. Los cursillistas. ¿Ves acuerdas ahí? Acuerdas ahí que justamente ellos están para predicar en el mundo. Acuerdas ahí que hay una angu-ya-tu-pao. Oye, ahí se ha dicho alguna vez en forma de chiste, ¿verdad? Angu-ya-tu-pao. Oigo, a ver, ¿verdad? Solamente alrededor de la iglesia, que esto y aquello, ¿verdad? Entonces, no, no, no. Ahora entonces, justamente, después de alimentarnos, de participar, de estar, de enriquecernos de lo que Dios quiere, los cursillistas, por ejemplo, dicen así, ¿verdad? Entonces tenemos que salir. Ahí es donde estamos. Es ahí donde tenemos que predicar. Es ahí donde tenemos que decir, anunciar la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere y que llega verdaderamente al pueblo, a la gente. Y pienso que no están equivocados. O por lo menos, tienen la teología de San Lucas. No sé si ellos saben y no sé si ellos copiaron de aquí, ¿verdad? Si ellos pensaron desde aquí esta espiritualidad. El fundador, ya leemías, ya ecuadamías, te la omisen en dúas y ni que son de cursillos cristianos, pero escribíse a ese número. Y díganme, explíquenme, ¿cómo verdaderamente surgió esta espiritualidad? Pero está respondiendo exactamente a una teología presentada, en este caso, por la de Lucas. Lucas nos está diciendo que saliendo, dice, de esos secretos que significan el altar y el holocausto, el templo como tal, ese es el secreto, el recinto de lo sagrado, bueno, de lo luminoso. Pero ahora, sin embargo, Lucas nos dice, no, el ángel va a Nazaret de Galilea, en el ámbito que es la misma realidad del mundo. El campo profano, pediendo un buen amigo, el campo profano. La vida cristiana, el alter Christi, tiene que desarrollarse en el campo profano, que es un campo decisivo, en el que viene a penetrar Jesús y su mensaje salvador divino. Y aquí está lo esencial y lo fundamental. Entonces, vamos a hacerle caso al Papa Francisco, que nos dice ahora continuamente, Iglesia en salida, Iglesia en salida. No, aquí en todo caso es abastecernos, alimentarnos, fortalecernos. Y Lucas dice, ahora vamos al campo de lo profano, ahora vamos al mundo, a la realidad del mundo. Ese lugar decisivo en que viene Jesús con su mensaje salvador. Nos despedimos de esta manera, hoy, con nuestro curso bíblico, verdad, de la teología de San Lucas. Nos veremos próximamente. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más, en el de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa. Ñan de Yarañeé, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.